Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Bueno, aquí os voy a traer este vídeo que es de unas compritas que realicé en Ebay ay, perdonadme y en Aliexpress todas las cositas que tenga su enlace lo pondré en la cajita de información, ¿vale? Bueno, también comentaros que he tardado mucho en subir vídeos porque no he estado en mi casa me fui de viaje a Valencia porque bueno, ha sido la comunión de una sobrina mía y hemos estado allí unas cuantas semanas, ¿vale? Entonces nada, voy a pasar a enseñaros las cosas hay muchísimas cosas de Ebay que las gané por puja el vendedor me parece que es este de aquí igualmente lo pondré en la cajita de información Blue... Blueenes... guión... chans, ¿vale? ¿Qué hago yo con las pujas? si me gusta un artículo y no tiene ninguna puja pues yo lo pujo son 10 piezas menos de un euro si alguien me sobrepuja a lo que yo había pujado inicialmente dejo perderlo, ¿por qué? porque en unos días vuelve a haber el mismo objeto en venta entonces paso de gastarme más dinero en una cosa que sé que la puedo conseguir por menos de un euro porque en ese momento a lo mejor alguien me lo quita porque me ha sobrepujado pero al cabo de los días ese artículo vuelve a salir a la venta o empuja entonces prefiero perderlo ahora aquí se me han liado dos quedados estas son unas anclas que compré doradas que me parecen muy bonitas perdonadme las uñas que las tengo bastante mal porque me toca ya arreglarlas no sé si se apreciará bien en la cámara bueno, son doradas y nada y están muy chulas un set para el veranito así con unas anclas pues pues ya muy bonito estas de aquí son unas mariposas todas vienen diez piezas y como os digo todo esto que os voy a enseñar lo primero es de BAE es por subasta y es el el vendedor este que os he dicho mirad que bonita las alas pues son de diferentes colores tiene una piedrita azul una fucsia una blanca y dos así en plan como aurora boleal después estas de aquí que me encantaron que es como si fuese la silueta de Hello Kitty bueno como ya sabéis muchas a mi me encanta Kitty como a muchas de nosotras está muy bien porque tiene aquí un corazoncito tiene como los los bigotitos y lo mismo también de subastas y vienen vienen diez perdóname el ruido que los plásticos siempre hacen ruido estas son unas florecitas que las acabo de tirar por todo menos mal que de aquí de la mesa no caen son rosas muy claritas y tienen como unos brillitos que no sé si se apreciará en la cámara como de purpurina la verdad es que están muy chulas bueno luego las meteré dentro de su bolsa total aquí en el lado no esa no la voy a sacar del paquete porque bueno son son cuadraditos en rosa y como así como si estuvieran desteñidos por algún trocito como más blanco de estos vienen 50 piezas también es por subasta y hay muchos colores yo me cogí estos así como rosalila estas que me hicieron un montón de gracia porque son unas huellitas de perro mirad y es mirad ha quedado otra flor por aquí y la verdad es que vale la pena comprar en Ebay porque son 10 piezas no llega a un euro lo compras en otro sitio y te cobran mucho más mirad que chiquitita está súper mona la patita es en negra y luego como si fueran las uñitas en diamantito esas también me gustaron mucho a ver voy a ponerlas para adentro después estos lazos a mi me encantan los lazitos tengo ya varios lazos diferentes y me gustan mucho los lazos a ver si lo puedo abrir si me gusta no tarda mucho hay gente que se cree que las compras de Ebay o de AliExpress tardan mucho muchas veces depende del vendedor y depende de la época del año en la que compremos en Starweb y de muchas cosas para mi la verdad es que este vendedor hasta el momento toco madera no he tenido ningún problema me llegan todos los artículos bastante rápido antes de la fecha ellos te suelen poner cuando tú lo pagas que lo ganas y luego lo pagas se paga por Paypal también si quieres yo uso Paypal y si pasa algo reclamas y Paypal te devuelve el dinero ves que lazitos y y normalmente cuando tú lo compras te pone fecha estimada de de que te llegue a tu casa ¿no? y te pone tal día normalmente siempre lo sueles recibir antes de la fecha estimada luego cuando tú pujas y compras y ya lo has pagado en tu propio Ebay en tu cuenta pues ves las pujas que has ganado que has perdido lo que has comprado y así cuando lo recibes puedes votar o no lo que ya quieras yo suelo votar bueno suelo poner comentarios este son como unos corazones como si fuera un candado de corazón la verdad es que está súper bonito también tiene una piedra grande y otras más chiquititas ay que se han salido varios y bueno ahora estos días desde que estoy aquí que hace poquitos días que he vuelto me estoy poniendo al día con vuestros canales y estoy mirando los vídeos todavía yo estoy suscrita a muchas de vosotras y y bueno me estoy poniendo al día con vuestros canales con vuestros vídeos que habéis subido y todo poquito a poco me iré poniendo me iré poniendo al día uff esta ya la había comprado una vez esta aunque es el mismo vendedor porque resulta que el mismo vendedor lo encontramos en aliexpress y en Ebay pero en aliexpress como no hay subasta las piezas suelen ser un poco más caras como estas kitties que no me acuerdo del precio pero bueno lo pondré en la cajita de información en enlace porque estas son de aliexpress y son del mismo vendedor ¿veis que la bolsita es la misma? porque es del mismo estas son 10 piezas pero vale más caro que en subasta pero es que estas nunca están en subasta me encantan ya las compré una vez regalé alguna y bueno quería volver a comprarme porque me quedaban poquitas no sé si me quedaban dos o cuatro y todavía no las he estrenado y bueno me quiero hacer un set usando la bisutería que estoy comprando luego estas de aquí estas sí que son de subasta como veis viene súper bien prepintado normalmente me llegan cosas en un solo sobre o a veces el mismo vendedor me pone todo en un sobre todas las bolsitas esta es otra silueta de gatita que también parece la kitty mira que bonita en dorada y con un montón de piedritas es súper chula esta de aquí estas dos son de esta no la voy a sacar de la bolsa vienen 100 unidades en cada paquetito como veis es la silueta de la hello kitty y esta la compré en aliexpress porque esta en subasta no está pero como os dais cuenta es el mismo vendedor porque está en los dos sitios vale lo que he dicho antes vale esta ya la abrí porque esta se abría la abrí por arriba mirad que bonita esta me encanta mirad es como un cupcake con bueno es un cupcake con uno como si estuviera ahí como cuando los decoran que les ponen cositas por arriba la piedrecita igual no se aprecia en cámara perdonadme las uñas porque mirad ya el crecimiento que tengo las tengo ya para arreglar y nada como veis tiene muchos brillitos en la flor a ver ahora les voy a enseñar las otras que me faltan estas estas que son super grandotas pero estas no son para estas no son para las uñas a ver a lo mejor a alguien le gusta y se lo pone pero vamos es más grande que mi uñas como podéis ver yo estas las compre pues para para regalar para gente que le guste hacer manualidades o para decorar de algún botecito o algo de mi de estos de uñitas que tengo vienen bastantes no me acuerdo las que vienen las compre en rosa clarita y se colaron dos en un color más fuerte ¿veis? la verdad es que están muy chulas tienen forma de lágrima son de plástico y están guays para decorar después esto ya de aquí que lo voy a enseñar también es de aliexpress os dejaré los enlaces en la cajita de información hay gente que no sabe lo que es la cajita de información yo cuando al principio empecé a ver vídeos tampoco no tenía muy claro lo que era cuando tú ves un vídeo sale la pantalla del vídeo de la persona que lo está grabando y si no lo ves tú das con la flechita y abajo te pone la información que escribe esa persona mirad esta corona que bonita con las piedritas rosas también son 10 piezas pero bueno esta no me costó no me acuerdo de los precios pero bueno lo dejaré todo todo bien apuntado esos en negro que se lo he visto a varias chicas estos también tienen un poquito para un poquito la curvita de la uña pero bueno un truquillo que a mí me enseñaron cuando la bisutería no queda bien encajada en la uña para que se quede bien pegado y no se caiga con acrílico clear y si te queda un poquito en los lazos para que luego no se te enganche con la ropa ni con el pelo lo vas poniendo por abajo que no sobresalga y entonces ya no se te engancha vamos con el acrílico no se cae la bisutería aguanta un montón estos que me encantaron me hicieron muchísimas gracias son la silueta de Mickey también he visto varios sets y varias fotos con sets hechos con esta son he brillado un montón no se si en la cámara se verá pero es una pasada lo que brilla también son 10 piezas luego estos son de como las kitis aquellas de acetato dorado a ver y son a ver es la silueta de Mickey en dorado luego esto de aquí que también están muy chulos si puedo abrirlo no se si voy a poder a ver que son lacitos en color rosa son preciosos no son nada grandotes me encantan son bastante planitos mirad que bonitos son una pasada estos también son de Aliexpress luego estos lacitos que me enamoraron porque se los vi en un set a Mariseta López ese es en su canal de Facebook y de de Youtube se llama Mariseta López se lo vi en un set suyo y me enamoré de este lazo ella lo llevaba en el pulgar así un poco doblado quedaba espectacular mirad que bonito no tiene mucha curvita pero bueno sellándolo bien pues como cualquier otra bisutería son super bonitos estos son más grandotes pero la verdad es que me encantan me encantan son más grandes pero super bonito y bueno hasta aquí es el vídeo de las compritas cuando vaya recibiendo más cositas de Aliexpress o Eval iré subiendo los vídeos para que para que veáis para que lo veáis todo y bueno también deciros que en agosto en mi canal tendré dos sorpresitas que bueno ya las anunciaré más adelante así que nada nos vemos dentro de poco en un próximo vídeo adiós